Listo, muy buenos días. Estamos en la reunión de bioética. Mi nombre es Amir Alexander Pantoja, yo soy residente de medicina interna de primer año. El caso lo hemos titulado paciente con falla ventilatoria y sentimiento para intubación. La asesora para este caso fue la doctora Mónica Giraldo, docente de la Facultad de Medicina. Pues bienvenidos y espero que sea un caso que aprendamos todos y que podamos discutir. Bueno, la agenda que vamos a tener el día de hoy, vamos a hacer el caso clínico, lo vamos a describir con sus partes más importantes, vamos a hacer una deliberación sobre los hechos que ocurrieron, una determinación de los problemas a nivel bioético y a nivel clínico, que se generó con este caso una deliberación sobre los principios. Vamos a hacer una pequeña deliberación de un marco legal muy importante, pues que está relacionado con el caso. Unas recomendaciones que les voy a transmitir de lo que investigamos y del caso para que nos llevemos para la casa y para nuestra práctica y unas conclusiones. Es una paciente femenina de 58 años, procedente de Medellín, vive en Barrio Popular 1, casada, sin hijos, independiente para su ABC básico y avanzado, mencionaban en la historia clínica, ingresa en compañía del esposo, no tenemos más información de la paciente. Los antecedentes patológicos que estaban indicados en la historia clínica, una amoebecidad morbia con un IMC de 53, una apnea obstructiva del sueño con una baja adherencia al CIPAP, no lo usaba, una falla cardíaca con una fracción de inyección preservada, un 55% en un ecocardiograma que mencionaban del 2017, una neumopatía crónica, oxígeno requiriente, no se indicaba en la historia clínica si que específicamente, si era poco, era otro tipo de neumopatía, hipertensión arterial, una diabetes, trataba con insulina, una dislipidemia y un hipotiroidismo. Estaba manejada con estos medicamentos, digamos, metformina, insulina glargina, insulina glulicina, enalopril, aloe pino, asa, torvastatina, leotiroxina y esomeplazol. Como antecedentes tóxicos, solo mencionaban un estado, vaquismo hasta hace 5 años con un IPA desconocido, no se mencionaban otros antecedentes, pues en la historia clínica que pudimos recoger. La paciente consultó el 14 de agosto del 2019, una enfermedad actual que había ocurrido hace 10 años, hace 10 días, perdón, de evolución, una disnea de mínimos esfuerzos y además de miembros inferiores. Hace 5 días, con aparición de lesiones eritematosas en la plumen inferior y fiebre no cuantificada. Con cita de consulta externa de medicina interna, la derivan a urgencias por reencontrarla con dificultad respiratoria y disnea en reposo. Al examen físico, unos signos vitales donde llamaba la atención una desaturación al aire ambiente, al ingreso y con un ataque cardia. Al examen físico presentaba a nivel de abdomen, un eritema que destinen de 5 centímetros en el abdomen inferior y unas extremidades con edemas grado 2 y unos extractores crepitantes bilaterales sin déficit neurológico y no se le dividen sin fructación jugular. La paciente se le realizó esta radiografía de TREX que fue descrita con unos signos de congestivos, unos infiltrados que sugerían sobrecarga de volumen y una cardiomegalia importante. Los laboratorios de ingreso, como vemos, no había lecocitosis, no presentaba anemia, presentaba una creatinina que fue la única que se tuvo pues en la hospitalización, se tomó como basal de 1.11 sin trastorno pues electrolítico, tenía un dímero de ligeramente elevado el nivel de referencia de laboratorios de 500, troponina negativa, tenía una leve aumento de la bilirruina total, una glucosa al ingreso de 87 y una hemoglobina glicada que estaba fuera de metas. En los gases arteriales presentaba una hipoxemia, una pafibia 201 del aire ambiente y también presentaba una hipercapnia. Y presentaba un lacto elevado. El manejo inicial que se le dio a esta paciente fue trasladarla a UCI, se enfocó inicialmente como una hemopatía crónica descompensada, falla cardíaca descompensada, Stevenson B, asociado a una posible sepsis de origen de tejidos blandos. Se le inició cubrimiento antibiótico y se le administró furosemida, 40 miligramos, perdón, es ahí miligramos, por los signos de sobrecarga de volumen que tenía la paciente. La paciente ingresó a UCI el 15 de septiembre, el ingreso fue en septiembre, perdón, que quedó en agosto. Describen en esa historia un paciente con signos de dificultad respiratoria, con una saturación de 88%, se le puso más, se le había puesto más cara de norre en la nación, pero se describe en el examen físico, la paciente estaba consciente, estaba alerta, que en ese momento no estaba en choque y que tenía alto riesgo de requerir intubación. La nota menciona que se le explicó a la paciente que podría requerir intubación en las próximas horas o días y la paciente comunicó los deseos de no intubación. En la nota quedó escrito que a pesar de explicarle los posibles riesgos de no aceptar la terapia y que ella entendía esos riesgos. No se menciona ninguna otra situación o algún otro contexto en la nota. Dado esto, se inició ventilación mecánica no invasiva. El 16, el siguiente día de la evolución, la paciente presentó una lesión renal aguda, cádigo 3. Se interconsulta en nefrología, seguía presentando un compromiso respiratorio con una PAFI de 84 y una hipercalemia. El 17, dos días después de ese evento, dentro de los diagnósticos que se habían planteado de trabajo, estaba ya dentro de los diagnósticos un disentimiento para intubación. En ese momento no se mencionó si hubo un anexo a la historia clínica y una firma de la paciente, solo quedó consignado en la historia clínica. Y en esta evolución del 17, en la evolución de la noche, se menciona que sí había un consentimiento, un disentimiento firmado en esta evolución, pero eso no se colocó en la primera evolución. Entre las ayudas diagnósticas se le hizo este cocardiograma que el resultado es del 17, donde se mostraba una FEI preservada del 65%, no había signos de disfunción del ventrículo derecho, y ha mostrado una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, una presión de la arteria pulmonar de 51 milímetros de mercurio. El 18, alrededor de las 8 y 34 de la mañana, la presidenta presenta un deterioro respiratorio y hemodinámico. Mencionan en la nota que había una tendencia a la hipotensión, una acidosis respiratoria grave, unos gases con una acidosis con un pH de 6.95, una hipercarnia muy grave, una PARF de 92. La paciente estaba en ventilación mecánica no invasiva. Mencionan en la nota que la paciente está inconsciente, con respiración superficial y que está progresando a estado agónico. El médico refiere que buscó en los documentos de la paciente, en las historias clínicas, en la hoja de enfermería y no había un disentimiento escrito, lo cual pues sí se ve escrito en la nota del 17, pero en la nota del 15, que fue cuando quedó plasmado que ella no aceptaba la intubación, no se puso que se había hecho ese anexo. Al no encontrar este disentimiento escrito, se decide pues informar a los familiares. Se informó al esposo, lo que ven una sola nota de evolución de la alta probabilidad pues que tenía la paciente de muerte. En la nota pues refiere que él preguntó la funcionalidad de la paciente y dice que no tenía un mayor deterioro de la calidad de vida y entonces el esposo es quien firma la autorización para ser intubada porque la paciente en ese momento ya estaba inconsciente por su deterioro. Entonces voy a hacer un resumen sobre los hechos y vamos pues a comentar posteriormente. Es una femenina de 58 años, independiente para su obesidad básica y avanzada, unas patologías derivadas de su obesidad, diabetes, apnea obstructive del sueño, hipertensa, hipotiroidismo, una falla cardíaca y que estaba hospitalizada por una falla respiratoria aguda que fue mixta y que la etiología de esa falla respiratoria en los diagnósticos de trabajo fue una falla cardíaca descompensada diastólica, Stevenson B, una neumopatía crónica descompensada, un SAOS y una sepsis de origen de tejidos blandos. La paciente no acepta ser intubada inicialmente, quedó consignado en la historia clínica, pero al parecer no hubo un anexo escrito con la firma de la paciente y se inició inicialmente con ventilación mecánica no invasiva, con mejoría parcial esos dos días, pero con un deterioro final, una lesión renal que hizo y cuando se deteriora con falla ventilatoria y alteración del estado de conciencia, el esposo autorizó la intubación. Vamos a determinar unos problemas que se surgieron en este caso y lo dividí en dos momentos. Un primer momento donde la paciente manifiesta su deseo no ser intubada, queda consignado en la historia clínica y queda consignado que se le explicaron los riesgos de esta conducta y que la paciente los aceptó. No hay más, digamos, en la historia clínica que nos permita hablar de otros temas pues que vamos a abordar posteriormente. No se mencionó que la paciente tenía algún tipo de trastorno psiquiátrico, no se mencionó, estaba con disconfort respiratorio. Ese primer momento es esencial dentro de la determinación de los problemas porque fue el momento donde la paciente tuvo el disentimiento y vamos a hablar pues que hay que tener en cuenta unos componentes para ese disentimiento que deben cumplirse. En la historia se mencionó que la paciente entendió y eso quedó plasmado ahí. Entonces vamos a hacer un análisis de ese primer momento. Cuando un paciente hace un disentimiento, rechaza el tratamiento que nosotros estamos ofreciendo, vamos a determinar qué debemos consignar en la historia clínica, cómo es la forma de realizarlo. Y un segundo momento, ya dos días después de eso, donde la paciente ya progresa falla ventilatoria con alteración del estado de conciencia. Y en ese momento pues la decisión médica está digamos determinada por ese primer momento que lo hizo digamos otro profesional que dejó constancia de eso en la historia clínica, que él debe tomar esa decisión ya con la paciente en estado de inconsciencia y donde ya no tenía pues capacidad de tomar decisiones en ese momento. Y que el esposo es el que firma el consentimiento para la intubación. Vamos a establecer unos principios afectados. Autonomía y responsabilidad individual. Estos son los principios pues del curso de la UNESCO. Es como la referencia que vamos a tener en cuenta. Este es el principio afectado y el beneficio de efectos nocivos. Digamos, las dos decisiones que se podían tomar en ese momento se enfrentaban estos dos principios. La autonomía y la responsabilidad de la paciente que había tomado una decisión que llevamos a hablar pues todo lo que concierne eso y todo lo que tenemos que analizar de esa decisión. Y beneficio de efectos nocivos que es digamos el principio de beneficencia y de no maleficencia que está actualizado en este principio de la UNESCO. Y el consentimiento que es como el del primer momento que vamos a analizar pues cuáles son los componentes, cómo se realizó en el caso y cómo digamos desde los principios de la bioética y un marco legal pues se debe realizar. Los beneficios, vamos a hablar del primer principio que es beneficios de efectos nocivos. A modo de generalidades lo que hacemos en este principio es propender por el beneficio del paciente, potenciar al máximo los beneficios y disminuir los efectos nocivos. ¿Qué pasa con este principio? Que a veces es muy difícil en determinada situación química determinar los beneficios y los efectos nocivos de una intervención médica. Toda intervención médica puede tener unos efectos nocivos y unos efectos benéficos. Lo que debemos hacer como médicos es que la balanza de efectos benéficos supere a los efectos nocivos. Hay unas situaciones difíciles donde hay incertidumbre, en realidad hay incertidumbre porque hay unas situaciones que no podemos predecir variables clínicas, situaciones que se pueden presentar con el paciente, efectos nocivos que no se pueden predecir y que hace que esta decisión pues sea muy difícil, como en este caso que ya vamos a ver. Entre los principios de la bioética mencionan que en este caso donde determinar eso es de una forma complicada, nos da digamos un interrogante de si es lo mismo a veces preguntarnos si es beneficioso para un paciente finalizar un tratamiento que le está prolongando la vida o que puede ser dañino que el paciente, al paciente mantenerle con vida si de este modo pues impedimos que tenga una muerte digna. Esa es una pregunta que nos deja y que siempre pues la debemos pues tener en cuenta. Entonces para el caso del paciente entonces tenía la paciente una falla respiratoria mixta, la etiología en la que les mencioné que eran sus diagnósticos de trabajo en ese momento. El tratamiento era asegurar la vía aérea en ese momento, en el segundo momento cuando tiene ya el deterioro marcado de la respiración y la intubación orotraqueal es la medida terapéutica que en ese momento era la que debemos hacer según la situación clínica. Pero entonces lo que debemos analizar acá son los efectos nocivos de la intubación orotraqueal y de lo que se desprende de esa intervención y qué efectos benéficos puede tener en este caso de la paciente. Entonces vamos a hacer el balance. Aquí solo nos vamos a enfocar en la intervención como tal y los beneficios en este caso en específico que puede tener y los efectos nocivos que es lo primero pues que vamos a determinar antes de entrar a analizar pues lo de la autonomía del consentimiento que vamos a hablar más adelante. Entonces la intubación orotraqueal tiene unos efectos nocivos que pueden presentar de forma aguda y unas secuelas posteriores de la intubación orotraqueal y de las complicaciones que puede generar el procedimiento. A nivel agudo se describen dentro de las complicaciones broncoaspiración, intubación esofágica, el trauma dental, trauma de cuerdas vocales y las lesiones cervicales. Cuando el paciente ya tiene una intubación prolongada se pueden presentar otras complicaciones como la neumonía social, ventilador, parálisis de cuerdas vocales. Las secuelas que se pueden generar por el procedimiento que se describen en esta referencia que les trae acá que son las estenosis traqueales que se pueden presentar de 1 a 2 por ciento de los pacientes hasta 6 por ciento en otras series que el paciente digamos nos pueda hacer un winning de la ventilación mecánica que se prolongue y que sea necesaria una traqueostomía y con las complicaciones pues de la traqueostomía que se pueden derivar se pueden hacer fístulas de diversa índole entre la tráquea y laringe y con vasos sanguíneos y digamos las lesiones hipoxicoesquémicas que se pueden generar cuando hacemos la intubación de los pacientes en estados preparo o en estados cuando hay un estado pues respiratorio muy comprometido pueden haber secuelas neurológicas de ese procedimiento. Las complicaciones tardías que se describen son crónicas que pueden generar porque yo hago un trauma en el momento de la intubación y dejo una complicación crónica que son dislocaciones del catílogo aritenoides borronca persistente de la intubación prolongada puede haber una parálisis de cuerdas vocales las neumonías asociadas al ventilador y la tráqueo malasia y las complicaciones tardías que ya se dan también por la intubación prolongada que son la estenosis tráquea la tráqueo malasia y la fístula tráqueoesofágica y una que se pues se describe en la literatura las secuencias de la encefalopatía hipóxica que los estudios en esta referencia de lo que mencionan generalmente son en estados de paro cardíaco se analizan las secuencias de las consecuencias de la hipoxia en el paro cardíaco cuando se hace la intubación en estados de paro cardíaco que puede generar secuelas de encefalopatía hipóxica con unas presentaciones clínicas que van desde situaciones pues muy graves con estados vegetativos pero hay otros pacientes que pueden presentar una una mejoría o sea son digamos que esta es la incertidumbre que manejamos como médicos cuando decidimos una intubación lo que sabemos hasta ahora es que por ejemplo en este estudio hay unos unos marcadores clínicos que nos pueden definir qué pacientes pueden tener más complicaciones este es un estudio observacional prospectivo de dos años 309 casos de intubación neurotracal en UCI se presentaron los desenlaces en este en este estudio fueron intubaciones que se realizaron en UCI e intentaron determinar qué factores que se presentaban durante la intubación se asociaban a más complicaciones graves de la intubación que la definieron como paro cardíaco muerte saturación menor de 80% intubación esofágica aspiración de contenido gástrico y traumatismo dental o bucal se encontró que estas cuatro variables la hipoxemia la hipotensión tener más de un intento de intubación y la edad la edad se asociaban a más complicaciones graves esto en el ámbito agudo digamos que esa es una forma que no de un estudio que nos permite pues tener unas variables que nos permiten dar una idea sabemos que los pacientes cuando se intuban en estado de paro cardíaco en estado de preparo se asocia a más complicaciones son estas se asocia más complicaciones graves en el momento de la intubación ya mayores secuelas neurológicas entonces en este caso de este paciente lo que podemos analizar es que se hizo la intubación en un estado ya según lo describe la historia clínica ya estaba en un estado que denotaba progresión agónica que tenía una sí dosis respiratoria grave tenía una hipoxemia no sabemos exactamente cuánto tiempo tuvo el paciente pues esa hipoxemia y que podemos considerar que el riesgo ya de de lesiones y de secuales de secuelas era alto siempre pues teniendo en cuenta la incertidumbre que tenemos en esto porque los médicos sabemos todas las decisiones no las podemos predecir hay unos pacientes que pueden tener unas secuelas graves hay otros que pueden recuperar pero podemos decir que este paciente puede generar podría haber tenido unas secuelas graves de ese de digamos de ese procedimiento siempre teniendo en cuenta que es es la decisión basada pues en incertidumbre y debemos analizar los beneficios que tenía la intubación orotractal en ese momento digamos que la paciente se describía como independiente para su obesidad básico avanzado no tenía una patología terminal en una paciente muy obesa con todas las complicaciones derivadas de eso pero no tenía una patología que era terminal que nosotros podremos definir que era no recuperable como para que son criterios porque se tienen en cuenta para admitir a los pacientes a uso y para hacer estas intervenciones era una paciente que a pesar de muchas patologías pero que se puede definir como recuperable y que la decisión de impularla el beneficio de prolongar la supervivencia entonces este balance entre beneficios y efectos nocivos digamos está basado en esas en esas variables que le está ahí podemos prolongar la supervivencia con un alto riesgo de que la paciente que hace con secuelas derivadas de la intubación ahora vamos a hablar del principio de autonomía y responsabilidad individual la autonomía digamos de género porque sabemos que previamente la medicina era un digamos tenía un componente muy grande de paternalismo donde el médico decidía por el paciente la autonomía entra en boga dado que debemos tener en cuenta pues las decisiones del paciente su capacidad de determinación de algo muy importante que es el paciente es quien conoce 100% sus creencias sus valores y es la persona que se conoce y que sabe qué es lo que le conviene para sí mismo si es que tiene pues las características de la autonomía que vamos a ver cada persona tiene sus principios normas y valores y algo muy importante es que la autonomía tiene unas fronteras o tiene unos límites que es la autonomía de otras personas yo puedo ser autónoma tomando una decisión pero no debe vulnerar la autonomía de las otras personas y la autonomía siempre va ligada a la responsabilidad individual o sea las decisiones autónomas deben ser responsables la responsabilidad es digamos esa obligación que tenemos de tomar decisiones adecuadas y conductas bajo unos compromisos que tenemos unos compromisos normativos unos compromisos de valores unos compromisos con la sociedad por lo que las decisiones pues deben siempre respetar esto entonces la autonomía está basada en eso pero pacientes expertos en su preferencia sus creencias siempre deben ser responsables y tienen unos límites que es no afectar la autonomía de la otra persona para analizar en este caso la autonomía entonces en ese primer momento lo que se lo que se lo que debemos analizar es que si la paciente ese disentimiento que hizo para no desear la intubación teníamos que evaluar si la paciente tiene la capacidad de tomar decisiones autónomas y responsables si fue una decisión responsable o sea que la tomó de acuerdo a su creencia digamos si ella decía para mí no es digno para mí no yo no estoy de acuerdo en estar conectado a un ventilador yo no quiero estar tomar ese riesgo de esas complicaciones y que sea una decisión que ya que era acorde a la forma de pensar de la paciente y que era a partir de principios y preferencias meditadas y no una decisión digamos motivada por el dolor que puede tener en ese momento por la disnea que puede tener en ese momento una decisión desesperada digamos cuando tenemos dolor cuando estamos asfixiados podemos decir que una forma de aliviar eso es la muerte entonces no me hagan nada entonces eso eso es lo que debemos analizar en ese momento si esa decisión fue autónoma responsable lo que con la historia clínica pues en ese momento no por lo que podemos ver no se no se enfatizó pues en esa parte pero solo se escribió que la paciente pues lo entendía entonces como para tener en cuenta esa esa ese principio cuando tengamos un paciente pues con que haga un disentimiento o un rechazo a una a una a una terapéutica que nosotros pensamos que médicamente está indicada ahora vamos a hablar del consentimiento que es donde pues vamos a hacer más énfasis que es la autorización digamos el consentimiento está basado en el principio de autonomía es que toda intervención médica lo que hacemos digamos es un es una voluntad entre el paciente y nosotros es un común acuerdo en donde asumimos responsabilidades tanto como médico y el paciente es una aceptación que debe ser libre voluntaria y consciente y el paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades nosotros le damos una información adecuada sobre qué es sobre qué tiene cuáles son las opciones de tratamiento que tiene y las alternativas y las consecuencias y el paciente toma la decisión de aceptarla o no es un acto asistencial que se está plasmado que debe quedar plasmado pues en la historia clínica dos cosas importantes que también aplica para rechazar tratamientos es un consentimiento puede ser consentir que yo le haga un procedimiento un examen diagnóstico una terapia al paciente pero él también puede rechazar el tratamiento que yo le estoy ofreciendo y ese ese tanto rechazo como aceptación de un tratamiento el paciente lo puede revocar en cualquier momento ya puede ser revocable no es que lo eso digamos en el tiempo puede ser dinámico el paciente puede cambiar de opinión y eso es válido digamos que ya no acepta la intervención que nosotros le le ofrecimos o si la rechazo inicialmente y posteriormente dice que ya lo hizo un periodo de reflexión y cambio de opinión eso es totalmente válido lo que vamos a analizar acá es si hay el consentimiento tiene unos unos componentes que se deben cumplir para que sea efectivo y algo que es importante pues que lo menciona el consentimiento fortalece la relación médico paciente porque la hace una decisión conjunta mejora la empatía que tiene el médico con el paciente y comparte responsabilidades y riesgos entonces los componentes que vamos a ver esa información entonces siempre que nosotros vamos a proponer una intervención un examen diagnóstico hay que brindarle al paciente la información suficiente la información suficiente no es información técnica sino es una información que al paciente le permite entender qué es lo que tiene y qué es lo que le estamos proponiendo que vamos a hacer debemos hablarle de los beneficios que tiene esa terapia los riesgos que puede tener qué alternativas hay a esa terapia cómo es el curso de la enfermedad que él tiene de la condición y las consecuencias que puede llevar no tener tratamiento siempre se le deben a erupciones alternativas y recomendaciones y esa es la importancia de la información no es digamos tiene que ser basado en el lenguaje del paciente y que él entienda cuál es su situación y qué opciones tiene esos son los componentes otro muy importante es la voluntariedad siempre para aceptar un consentimiento debe ser una decisión libre o sea no puede estar coaccionado ni manipulado el paciente por el médico o por otra persona externa ese es un componente muy importante entonces vamos a hablar de tres términos que es la coacción la manipulación y la persuasión la coacción es cuando nosotros de alguna forma se amenaza al paciente lo puede hacer el médico lo puede ser un administrativo o un familiar es una amenaza que necesariamente no puede ser físico puede ser una amenaza psicológica en este caso del paciente es decirle que si no se deja intubar entonces no le vamos a seguir dando atención médica digamos estamos amenazando al paciente que si no acepta nuestra terapéutica no le vamos a brindar pues cuidado eso sería coaccionarlo a tomar esa decisión lo cual no es éticamente correcto manipulación se refiere a que nosotros brindamos una información sesgada es decir sólo damos los efectos adversos de la terapia digamos lo incitamos con nuestro lenguaje corporal y con la información que le brindamos a que él rechace un tratamiento o lo acepte o le decimos que el tratamiento sólo tiene cosas benéficas en decir las cosas de riesgo entonces al paciente lo estamos induciendo a tomar una decisión sin tener la información amplia y suficiente estamos digamos nosotros estamos imponiéndole al paciente la decisión como estamos brindando esa información sesgada y la persuasión que inicialmente podemos pensar que no es adecuada pero es la opción que es válida persuadir es con argumentos racionales basados en hechos veraces y siempre propendiendo por el interés del paciente y no por intereses externos nosotros podemos argumentarle al paciente por qué se beneficia de eso que nosotros le estamos proponiendo con argumentos racionales podemos hablar con él intentar persuadirlo de esa decisión siempre y cuando nosotros determinemos lo anterior que hicimos si el beneficio de esa intervención es mayor al efecto nocivo nosotros podemos persuadir al paciente de que piense de que reflexione un poco y podría cambiar de opinión eso es válido porque está basado en principios de bioética de no beneficencia y si brindamos la información tanto de las dos caras pero le decimos por qué puede ser más beneficioso eso es válido y la capacidad que es digamos que es la parte complicada de este punto porque no siempre es fácil digamos no hay unos estándares claros y a veces puede ser muy difícil digamos en esos pacientes por ejemplo una patología psiquiátrica como la esquizofrenia si el paciente en ese momento no está con una crisis psicótica, no está con alucinaciones y está en un momento de remisión es posible que el paciente pueda tomar decisiones y no necesariamente sea incapaz por su patología psiquiátrica del momento también los problemas de aprendizaje o personas con deterioro cognitivo leve inicialmente pueden ser capaces de tomar decisiones en un primer momento entonces la capacidad no solo tiene que ver con el nivel cognitivo sino que tiene otras esferas que nosotros pues debemos determinar hay unos casos que pueden ser fáciles digamos de entrada podemos saber que un paciente tiene capacidad o no la tienen pacientes inconscientes, pacientes con demencia grave puede ser inicialmente nosotros sabemos que no tienen capacidad pero hay unos casos intermedios que debemos pues ser muy cautos en valorarlos y lo importante es que si nosotros determinamos por ejemplo en el caso de la paciente si en ese momento que hizo el disentimiento debemos preguntar por síntomas afectivos que estén activos en ese momento y evaluar eso básicamente y los otros componentes que vamos a ver si tenemos dudas de la capacidad del paciente porque es un caso difícil podemos asesorarnos y si da tiempo pues si la intervención no es de emergencia da tiempo podemos asesorarnos del comité de bioética o de psiquiatría para que nos determine si ese paciente tiene capacidad de tomar la decisión que en ese momento considera y si es capaz entonces como esto es un digamos un punto complejo se han diseñado protocolos para determinar si el paciente es capaz de tomar una decisión entonces hay unos test neuropsicológicos y unos protocolos generales muy complejos que generalmente pues los hacen digamos el servicio especializado en esto que puede ser psiquiatría cuando es difícil estos se los pongo acá para que si los quieren pues revisar y tiene unos componentes digamos la capacidad que es la comprensión que básicamente es que el paciente nosotros podemos identificar si él comprende la información que está dando si la entiende, si reconoce esa información el otro componente que es la apreciación si la relaciona esa información que le damos con otras, con sus creencias, con el contexto de la situación y el razonamiento si es si utiliza tanto la comprensión y la apreciación para hacer un argumento lógico de esas alternativas si él es capaz de comparar los beneficios y riesgos y si tiene un buen ensayo y juicio como vemos en unos casos puede ser difícil y podemos necesitar apoyo en este caso se considera que la paciente entendía entendía según la historia clínica podemos definir que la paciente tenía capacidad de tomar esa decisión no tenemos pues más detalles y debemos tomar como que en ese momento tenía la capacidad de tomar esa decisión entonces con respecto al consentimiento de esa paciente lo que analizamos desde el punto de vista de bioética quedó consignado en una historia clínica que es un documento legal que se toma como escrito el problema digamos aquí normativo es que no hubo vamos a tomar que no hubo una firma de la paciente un anexo a la historia clínica donde podamos pues sustentar que ella en ese momento lo hizo tenemos la historia clínica del colega que fue la duda que se tuvo en ese momento que suscitó pues la duda de la conducta terapéutica entonces vamos a hablar como de un marco normativo muy corto y teniendo en cuenta esta diferenciación muy importante la bioética no busca lo que es correcto legalmente o sea lo bioético no puede ser ilegal pero puede pasar que la bioética tenga diferencias con la decisión legal porque la bioética siempre busca el mejor concepto desde el punto de vista humano y siempre fomenta la mejor actuación posible podemos usar digamos los marcos legales para darle coherencia a esa decisión bioética y que pues digamos es muy importante dentro de nuestra de nuestro accionar pues las normas y toda la regulación pero debemos hacer pues esa diferenciación vamos a nombrar digamos el marco legal que hay con respecto al disentimiento y al consentimiento informado en esta digamos este es un concepto jurídico del ministerio de salud que menciona que no hay una formalidad estricta para el otorgamiento del consentimiento informado por parte del paciente inicialmente eso es lo que dice el concepto jurídico es una formalidad expresa no la hay pero posteriormente en esta sentencia sede 182 del 2016 por un caso específico la corte definió que hay que hacer una ponderación si la intervención que nosotros le estamos proponiendo al paciente tiene muchos riesgos y es digamos puede presentar complicaciones y es preferible que el consentimiento sea cualificado ese concepto de cualificado que determinó pues la corte es que tiene unas formalidades en ciertos casos donde dice que debe ser escrito para constatar esa decisión ahora escrito la historia clínica puede funcionar como un documento legal y es un documento legal y ahí digamos que puede cumplir ese requisito de que sea escrito ahora otro punto es que la corte menciona que debe ser persistente o sea la decisión del paciente se debe reiterar según esa jurisprudencia porque ellos refieren que es importante un periodo de reflexión o sea un periodo donde el paciente digamos pueda estar pensar esa decisión y como vimos que el consentimiento puede ser revocable en cualquier momento entonces ellos dicen que es importante esas dos figuras que sea escrito y que sea persistente tanto el consentimiento el disentimiento que es el rechazo a un tratamiento y vamos a hablar en este punto pues de las voluntades anticipadas las traemos pues al tema de manera pues sucinta porque digamos siempre se estas dos términos disentimiento y voluntades anticipadas se están utilizando mucho en este digamos en el momento que estamos de la pandemia y pues queríamos como traer una pequeña revisión y hacer una diferenciación entonces una voluntad anticipada es cuando un paciente antes de yo ofrecerle un tratamiento en pleno antes de yo ofrecerle un tratamiento en este caso la paciente estaba con una patología aguda el tratamiento era intubar y ella lo rechazó lo consideramos que en ese momento fue un disentimiento una voluntad anticipada es cuando digamos esa paciente antes de tener esa enfermedad aguda donde un médico todavía no le ha planteado ningún tratamiento y está sana y con pleno uso de sus facultades ella determina qué es lo que quiere para su salud cuando presente alguna patología que le anule la capacidad de tomar decisiones eso se está basado en el principio de autonomía que tenemos nosotros y digamos está está basado para que nosotros antes de que perdamos la capacidad de tomar decisiones la voluntad y nuestros principios como persona religiosa morales se respeten cuando yo no lo puedo decidir asegura que esta atención clínica esté basada en eso yo puedo decir también que en el caso dado que yo pierda la capacidad de tomar decisiones haya otra persona que las tome por mí en una persona que yo considero que va a tomar la mejor decisión puede ser que yo deje plasmada esa voluntad o que otra persona la tome en este caso entonces vimos que se habló también de una voluntad anticipada pero lo que analizamos fue que es un disentimiento un disentimiento es cuando yo le propongo a un paciente un tratamiento yo lo rechazo ya está con una patología y la voluntad anticipada es antes y el problema con esto es que no hay un límite digamos de tiempo no hay unas patologías no solo se eso lo puede hacer cualquier persona mayor de edad o sea lo podría realizar yo digamos que no tengo ninguna patología con 27 años y podría decir hacer una proyección al futuro y decir que quiero que me hagan cuando esté en una patología y no pueda decir que quiero que me hagan y que no ya vamos a ver pues cuál es el espectro que tiene la voluntad anticipada estos son como los requisitos que es digamos la persona capaz mayor de edad tiene los mismos requisitos pues del consentimiento debe ser en ese momento tengo que tener la capacidad de tomar decisiones que deben ser autónomas y una cosa que mencionan es de que la voluntad anticipada puede tener en cuenta que yo no acepto someterme a medios tratamientos o procedimientos innecesarios que prolonguen mi vida tiene unos requisitos que están en esta resolución que si están muy bien descritos y que las EPS tienen formatos de voluntad anticipada y digamos nos traen con estos requisitos una ciudad y fecha de expedición del documento nombres y apellidos la indicación concreta y específica de que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y la manifestación expresa de cuáles son sus preferencias en relación al cuidado futuro de su salud y las indicaciones concretas de su cuidado y preferencias al final de la vida y la firma del paciente en este pues en este punto digamos si está plasmado la firma del paciente en esa voluntad anticipada ¿cómo se puede hacer la voluntad anticipada según la la resolución? se puede hacer en una consulta médica o en una hospitalización la relación simplemente médico-paciente podemos escribir en la historia clínica un paciente puede ir a consulta que tiene un diagnóstico podemos decir de cáncer o un paciente sano como les dije como yo podría decirle no yo no quiero que me hagan esto y esto y quiero que me que me respeten tal voluntad y eso puede quedar plasmado en la historia clínica y eso es una voluntad anticipada si reúne estos requisitos o sea es muy sencillo no necesita en ese punto no necesita nada legal lo puede hacer hasta con dos testigos dos testigos digamos lo puede hacer en una notaría también en una notaría como una escritura pública y con dos testigos digamos que estos estos requisitos son independientes cuando yo lo hago con el médico no necesito notario en ese punto o sea no me pueden pedir por ejemplo yo pongo la voluntad anticipada que la hice con el médico no me pueden exigir que eso esté como escritura pública sino que yo también la puedo hacer junto al notario y con el notario si es una escritura pública entonces se puede hacer de esas tres maneras los dos testigos deben tener la firma también de ellos si se hace por testigos pero si se hace con el médico simplemente el médico el paciente y quedar expreso qué es lo que él desea en esa situación que se le haga o no y ya es lo importante acá que son admisibles las declaraciones de voluntad anticipada que se expresan en videos o audios de otros medios tecnológicos esto lo dice la resolución o sea que también es posible que que se grave digamos el paciente se puede grabar con los dos testigos expresando qué es lo que desea que se le respete al final de la vida cuando no tenga capacidad de tomar decisiones y eso es válido puede traer una voluntad anticipada preferencia sobre el derecho a morir con dignidad a través de ofertas de cuidado paliativo rechazar medidas desproporcionadas ya sean invasivas no y a decidir morir en ámbito hospitalario domiciliario y si qué acompañamiento religioso espiritual desea el paciente problema tienen las voluntades anticipadas bueno inicialmente hay desconocimiento en general pues de este de esta herramienta tanto de los pacientes como de los médicos y hay un problema de estas voluntades anticipadas que que refiere que o sea las hay preferencias yo tengo que manifestar mi preferencia proyectando un futuro que yo no conozco y un contexto clínico que yo no conozco digamos una persona sana que no sabe qué enfermedad va a tener y que con qué contexto clínico si la terapia que yo le voy a ofrecer qué riesgos y beneficios trae en ese momento y yo no lo conozco no conozco eso con tanto tiempo de anticipación es muy difícil yo anticiparme y también no queda claro con tanto tiempo de anticipación las circunstancias pues pueden cambiar yo puedo cambiar de opinión obviamente eso es revocable pero los mecanismos pues de esta de revocarlo pueden ser problemáticos entonces puede que el paciente lo olvide y eso queda plasmado ahí él no lo cambia y después llega a la situación clínica con una voluntad anticipada y él no la ha cambiado entonces quedamos con ese problema ahora lo otro es que siempre se menciona que hay tratamientos innecesarios y medidas desproporcionadas como si hay una digamos como si hubiera una mala fe por parte de nosotros pues del personal de la salud de que vamos digamos de alguna forma siempre a torturar al paciente que el paciente tiene que dejar un escrito de que no lo torturen por decirlo así pues somos conscientes de que a veces hay situaciones específicas y hay contextos clínicos y que generalmente uno como médico pues tiene la obligación de hacer la proporción de los riesgos y los beneficios y hacer un balance pero digamos que la voluntad sí toma como si el paciente estuviera como a la defensiva de que nosotros le vamos a hacer algún daño y él tiene que dejar muy bien explícito que ese daño no se lo cree no desea que lo hagamos como si nosotros siempre propendéramos por eso entonces eso trae una discusión bioética hay algunos pensadores de bioética que no están pues muy de acuerdo con esto pero está en la ley y hay que entenderlo y hay que saberlo y el cambio en el tiempo que les mencioné aquí rápidamente les traigo este caso que está publicado en New England que fue un paciente de 70 años que llegó por una intoxicación alcohólica inconsciente no tenía familia no tenía nadie en ese momento llegó en una situación crítica con una acidosis metabólica había consumido alcohol se consideraba una intoxicación etílica y él tenía un tatuaje que mostraba su deseo de no reanimar los médicos inicialmente pues tuvieron la duda si eso era una voluntad anticipada no estaba escrito no tenía los videos las formalidades que vimos y era una presentación pues que ellos no habían estado enfrentados se consultó al comité de bioética y el comité de bioética dijo que lo más razonable es inferir que el tatuaje expresa una auténtica voluntad anticipada entonces esto nos deja la moraleja digamos que los formalismos en las voluntades anticipadas generalmente no se están empezando a disminuir y si esa es una forma de expresar su voluntad lo puede ser un tatuaje lo puede ser un video como vimos posteriormente pues se vio que el paciente si tenía un documento legal pero fue posteriormente ya fue posterior a que ya el comité de bioética había dicho que lo más razonable era no reanimar pues a ese paciente el paciente inicialmente se le dio un manejo médico con ventilación no invasiva y en la noche se deterioró y murió y no se reanimó por esa voluntad pues el paciente no se intubó y no se reanimó ya para concluir el caso vamos a ver pues los los cursos de acción unas conclusiones de este marco legal entonces en el caso del paciente tenemos dos hipótesis o dos digamos dos opciones podemos tomar en cuenta ese disentimiento plasmado en la historia clínica así no haya la digamos no haya la firma del paciente ya que en ese momento el paciente tenía capacidad de información y voluntariedad y no debemos pues intubarlo porque en ese momento el paciente tenía cumplía las tres digamos los tres requisitos del consentimiento y fue una decisión autónoma porque en la historia clínica no se puede deducir lo contrario y otro argumento digamos desde el marco legal haciendo una conclusión de esto es que hay la duda razonable sobre si el paciente tenía persistencia de ese disentimiento porque fue dos días previos estaba el paciente con disnea no se indagó nuevamente si el paciente otra vez si el paciente cambió de opinión y ya cuando pues tenía no tenía capacidad de consentimiento si el cónyuge era el que tomaba la decisión pero este es el digamos la otra cara de la moneda o sea de tener en cuenta tener esa duda razonable de que ese consentimiento pudo haber sido revocado en el tiempo y no se preguntó esas son las dos caras desde el marco legal ahora desde el curso de acción bioético y médico entonces tenemos los dos cursos de acción que es la intubación neurotraqueal que beneficios podemos concluir por prolongar la supervivencia del paciente pero debemos preguntarnos con qué calidad de vida en este paciente desde el ámbito médico no tiene una patología pues terminal y se considera que puede ser recuperable porque no tiene enfermedad terminal sobre eso con complicaciones pero médicamente nosotros no no desistimos pues de la intubación en él porque es una persona recuperable ya el problema de él es las secuelas que puede tener de la intubación tardía por el estado que ya estaba y los riesgos son las complicaciones derivadas del procedimiento las secuelas por intubación el sufrimiento físico y mental que estaríamos en contra de la autonomía si tomamos que esa decisión pues fue fue un desentimiento válido y autónomo y las secuelas neurológicas probables que tiene este paciente dado su la situación en la que se intubó los proyectos que tiene ya era difícil al ser tanta novesa la paciente y la no intubación neurotraca en esta paciente que podemos decir los beneficios es podemos estar de acuerdo en que según las normas que definimos el consentimiento digamos tiene menos formalidades el disentimiento del consentimiento y que la historia clínica lo podemos tomar como el medio para definir ese sentimiento y que era válido y que estamos respetando la autonomía y dignidad de la paciente que en ese momento consideró que ya no lo deseaba la intubación según sus creencias y según sus digamos según sus valores personales evitaríamos secuelas que le afectan la calidad de vida posibles secuelas intubaciones procedimientos infecciones asociadas al cuidado intensivo y esto si pues quedamos pues en lo podíamos poner como otro beneficio que sería una muerte digna en base a sus creencias que si ella definía que no era digno para ella estar intubada y estar en esa condición y si era una muerte digna digamos dejar en ese momento que ya estaba en agonía dejar digamos el curso natural de las cosas y los riesgos sería pues la muerte porque la paciente si no se intubaba en ese momento indefiniblemente pues iba a fallecer y ya para terminar entonces las recomendaciones que sacamos pues de este de este caso que si tenemos un rechazo del paciente a la intubación neurotracal que fue pues lo de este caso pero aplica para otras intervenciones debemos determinar y dejarnos consignado en la historia clínica los componentes que mencionamos del consentimiento del consentimiento si están presentes digamos determinamos que es capaz hay información le dimos la información no hay coacción no manipulamos es ético que intentamos persuadir a ese paciente si consideramos que esa intervención es benéfica o sea eso es ético y lo debemos hacer como médicos si pensamos que el paciente lo está rechazando por unas por digamos en ese momento y tiene capacidad de decisión nosotros lo podemos persuadir y es ético en caso de que el paciente se reafirme en su decisión la historia clínica es un soporte válido para el consentimiento si digamos un colega pone en la historia clínica que él valida ese consentimiento y que no tenía tenía los componentes ese documento ya es legal y se puede tomar como escrito entonces según la jurisprudencia que revisamos ya que tenemos que tenerlo en cuenta en caso de dudas sobre la capacidad debemos apoyarnos en un comité de bioética en un servicio de psiquiatría con respecto a la duda de que si eso debe quedar firmado del paciente según lo que concluimos hay dos hipótesis jurídicas como vimos tanto por uno por el otro lado se podría defender pero la recomendación es que es preferible dejar anexo en la historia clínica el consentimiento escrito para sustentar la información para que el otro colega que ve el paciente en dado caso que no sea yo la persona el problema del caso porque fueron dos médicos diferentes digamos se sienta más segura con ese sentimiento que está escrito pero lo que vemos es que si no hay esa firma del paciente eso no lo invalida que no tenga la firma si ya está en la historia clínica y cumplió bióticamente no lo invalida y legalmente también se podría defender que no lo invalida entonces pero la recomendación es que lo hagamos escrito para sustentar y muy importante pues con lo de con tanto de principios de bioética y por el marco legal que mencionamos es útil que verifiquemos la persistencia de ese sentimiento de esa decisión y digamos ofrecerle al paciente el mejor manejo posible aliviarle el dolor aliviarle la disnea y ver si en un momento de reflexión el paciente cambia de opinión y él puede revocar ese sentimiento o sea digamos que tenemos que estar atentos a eso y eso es válido y es recomendable que lo hagamos y ya si a pesar de eso hay deterioro ventilatorio debemos respetar la autonomía del paciente y no intubarlo y digamos hacerlo digamos tener firmes en esta decisión porque ya cumplimos pues todo hicimos lo que éticamente está correcto hacer y como conclusiones entonces tenemos que hacer un respeto por la autonomía del paciente y que él tiene derecho a rechazar el tratamiento y siempre ver que la autonomía también tiene sus límites el consentimiento informado tiene unos unos componentes que se deben cumplir siempre debemos realizar la relación beneficio efectos nocivos siempre teniendo en cuenta que hay incertidumbre y que a veces no es fácil como en este caso que pueden haber beneficios como efectos nocivos y a veces la balanza no es tan fácil de terminarla y más en un momento agudo de presión el consentimiento informado siempre debemos verificar los componentes preferiblemente para sustentar decisiones y conductas se debe dejar anexo a la historia clínica el disentimiento con la firma del paciente como una recomendación y la capacidad de consentimiento digamos si tenemos dudas podemos pedir ayuda del comité de bioética y de psiquiatría y que es ético siempre persuadir al paciente de su decisión siempre y cuando se entregue información completa y verás y eso era todo muchas gracias Samir muchas gracias en los pocos minutos que nos quedan mira tienes una pregunta que en la que plantean que en el contexto pandémico actual y con la capacidad limitada de acceso a UCI si un paciente ha firmado un disentimiento de traslado a UCI e intubación olo tracheal ofertado en un momento oportuno y con disponibilidad de cama y durante el curso de su enfermedad hace falla ventilatoria y retracta su decisión la pregunta que te plantean es si se debe intubar en piso y sin disponibilidad de UCI para los cuidados posteriores y luego de esto entonces el doctor Fabián Jaime tiene una intervención si es precisamente esas decisiones que traemos en este caso nos interesó por el momento de la pandemia actual con digamos tantos dilemas éticos que tenemos en este caso pues de la paciente digamos tuvo un disentimiento inicial de traslado a UCI e intubación orotraqueal inicialmente lo hizo y seguramente pues se cumplieron los componentes que definimos y la autonomía durante el curso de la enfermedad si ella retracta la información eso es totalmente válido el paciente lo puede retractar incluso en el último si la paciente tiene con la capacidad de tomar decisiones y ella lo retracta digamos dice no yo no quiero que me intuben posteriormente ya cuando está digamos en un proceso más complicado a veces pasa que los familiares digamos presionan a que porque se deje intubar para salvarle la vida y el paciente puede cambiar de opinión y nos ponen y nos ponen en una situación difícil porque no estamos preparados para intubarla no tenemos digamos los insumos pero éticamente si la paciente se retracta y en ese momento de la retractación cumple los componentes del consentimiento deberíamos intubarla es la deberemos intubarla sabemos que eso genera problemas porque ya no estamos preparados y si tú me dices en la última parte dice que se debe intubar en piso y sin disponibilidad de UCI para los cuidados posteriores bueno ahí ya desde el punto de vista bioético se debe intubar ahora lo de la logística y lo de estas camas que tenemos ya tendrías que ver digamos los otros componentes si es una paciente recuperable porque tú por decisión médica también puedes definir si es un paciente que tiene una patología terminal o si hay un paciente más joven al que darle el ventilador ya sería que tú definas médicamente digamos si es la paciente tú médicamente también puedes decir que la paciente no es recuperable y no no intubarla pero por bioética ella se puede revocar y habría que intubarla si hay el insumo pero en ese caso que tú pones que ya que no hay disponibilidad de UCI tendrías que verificar y si la paciente recuperable intubarla dejarla en piso si tienes ventilador dejarla en piso y esperar la cama en uso Samir solo una pequeña observación a lo que acabas de responder a ver siempre es posible retractarse de cualquier decisión de aceptar o de rechazar un tratamiento en el momento en el que ocurra ese cambio de la decisión vuelven y se evalúan las condiciones técnicas si médicamente resulta más riesgoso más posibilidad de ocasionar un daño si se hace una intubación en piso sin la disponibilidad de UCI entonces esa oferta de la atención médica ya desapareció así el paciente haya hecho un disentimiento porque las situaciones son dinámicas no solo desde el punto de vista médico sino en el contexto actual los recursos las consideraciones técnicas también van variando y no significa por eso entonces que no se está respetando la decisión del paciente sino que las condiciones se han modificado una cosa muy importante en el contexto de pandemia el criterio de edad de ninguna manera se está se está considerando que sea éticamente válido para intubar o no no es la edad son otros criterios y tienen que ver más con las posibilidades reales de obtener beneficios con las intervenciones médicas por ejemplo la intubación el doctor Fabián Jaime quiere hacer una intervención y con eso entonces terminamos la reunión muchas gracias Mónica felicitaciones Samir muy buen trabajo antes de mi pregunta yo les compartí en el chat el link a una película que vale la pena vale la pena mirar es muy vieja pero muy bonita y en castellano se tradujo creo que como al fin y al cabo en mi vida mi inquietud es con los aspectos prácticos de de lo que hoy llamamos voluntad anticipada es decir esta resolución que nos comentas Samir que yo no conocía pareciera que nos da cierta tranquilidad jurídica con respecto a a la a la a la eh eh voluntad previa del sujeto acerca de que no le hagan nada digamos que ahí ya hay algo escrito pero lo práctico lo real sobre todo en la circunstancia de los familiares yo recuerdo mucho uno de mis últimos turnos de cuidado intensivo no existía yo no conocía pues esa terminología voluntad anticipada y recuerdo mucho una señora una profesora de primaria de 64 años que llegó a a urgencias con una declaración extrajuicio con un papelito una página muy bien escrita muy bonita firmada y notaría que resumía básicamente no me jodan y la señora llegó a la unidad de cuidado intensivo con el papelito para ir a un cajón y con dos hijas dos hijas que básicamente lo que resumía era doctor a mí esa declaración a nosotros no nos interesa no se da el favor y no la intúa en ese entonces no teníamos este sustento legal para decir que un documento y una firma era suficientemente era un criterio suficiente para protegernos digamos desde el punto de vista legal pero en la práctica en la práctica aún hoy en día con una voluntad anticipada con todo lo legal posible y con una familia y el paciente inconsciente y con una familia que en buena o en mala manera presiona porque es que la esperanza es lo último que se pierde doctor ahí cómo actuaríamos nosotros cambio bueno no aprobé gracias el comentario sí esa digamos también fue una duda que tuve en el caso que uno en la práctica la ve mucho pues la influencia de los familiares digamos que si la voluntad de la paciente yo la tengo digamos plasmada está digamos está el profe dice que tenía la firma digamos los aspectos legales en este caso también como vimos puede ser una historia clínica previa y la paciente en ese momento no tenemos pues evidencia de que haya cambiado de opinión y fue una decisión que ella tuvo autónoma yo pensaría que siempre prevalece la decisión del paciente sobre porque fue previo a que ella estuviera inconsciente ella dejó expreso de que no quería que la intuben y no mencionó que la familia podía tomar la decisión en este caso porque la voluntad anticipada yo puedo decir también que mi mamá o mi novia tome la decisión por mí cuando yo esté así pero si yo no lo veo expreso sino que yo fui el que tomé esa decisión y ya hablamos pues de la anticipación que hay en ese caso digamos que puede ser con muchos años de anticipación y yo cambiar de opinión y no hacer el cambio pero en ese caso si no hay evidencia de que la paciente cambió de opinión y si también podemos aplicar pues el principio beneficio efectos nocivos un criterio médico pensaría que no que habría que respetarle pues a la paciente esa voluntad a pesar de la familia y si ya hay digamos un miedo jurídico que pues podría generarse en este caso por los familiares pues habría que sustentarlo en la historia clínica muy bien de que fue una voluntad que es válida de la paciente y podemos también justificarla haciendo un balance de beneficios efectos nocivos como dijo la profe no sobreteniéndole a todo el contexto del paciente la disponibilidad de camas podemos sustentar también médicamente que la paciente no es apta para esas medidas digamos según el estado clínico y según las comorbilidades y el momento y la podíamos justificarla por ese lado y porque no hay un digamos un cambio de la voluntad es decir la profe tiene otro concepto a ver sabián yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando excelente desde el punto de vista legal que colombia tenga una jurisprudencia una normatividad sobre voluntades anticipadas de hecho somos ejemplo para el mundo pero en la práctica la historia es otra a mí personalmente me parece que tener que recurrir a un documento de voluntades anticipadas para uno decirle a su equipo tratante sabe que no me haga nada que no me haga falta no me haga nada que me ocasiona el sufrimiento es como decirle sabe que yo dudo de que usted me va a aplicar bien los principios de la bioética entonces yo voy a tomar mis mis precauciones creo que es muy importante en toda esa relación médico-paciente independiente de que haya o no unas voluntades anticipadas formalizadas que esa relación médico-paciente muestre cuáles son los beneficios y los riesgos de las intervenciones en esto con la señora la maestra que ya tenía pues su documento muy bien redactado si había realmente un beneficio de intuarla eso es competencia médica y entonces plantearle a las hijas los riesgos son demasiado altos y mire que su mamá estaba desde hace mucho tiempo en contra de llevar una vida en la que ella no pudiera conducirse de una cierta manera cual cierta manera aquella que el paciente considera que es bueno para sí mismo entonces creo que que lo que nos falta es reforzar la relación médico-paciente reforzar la comunicación y no simplemente que las decisiones médicas aparezcan ante los pacientes y sus familiares como unas imposiciones yo le impongo a usted que usted tiene que sobrevivir y ya veremos después si queda dependiente del cuidado si va a poder autodeterminarse o no ese ya no es problema que a mí me interese creo que ahí es donde tenemos que hacer un mayor trabajo el voluntades anticipadas el espíritu de esa norma es como recordar cuál es el juramento médico y el juramento les dice usted no le va a hacer daño al paciente y usted no le va a hacer nada que el paciente no necesite también la ley de ética médica lo tiene muy bien consignado entonces de alguna forma esto parecería sobrar máxime que uno hace un documento de voluntades anticipadas a un escenario que es completamente desconocido quizás donde tienen mayor utilidad estos documentos de voluntades anticipadas son cuando se han instaurado enfermedades en las que se prevé que haya un deterioro y el paciente desea determinar cuáles cuidados le parecen aceptables o no en el caso de las enfermedades neurodegenerativas es digamos que el ejemplo emblemático en el que el paciente pueda autodeterminarse hasta donde desea recibir esos tratamientos en otros escenarios con personas saludables y con ausencia pues como de panoramas catastróficos yo que voy a decidir si me intuban o no pues los beneficios de esa intubación ya Samir nos los planteó dependen de cuál es el diagnóstico y de cuáles son las comorbilidades que hayan en ese momento entonces creo que esto a lo que nos llama es a fortalecer la comunicación en esa relación médico-paciente felicitaciones Samir muy bien comunicado tu mensaje gracias 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 por ver el video.